El humillado y abandonado ha de cargar con la cruz que le lleva a la muerte. En su situación se identifica con los débiles. Nuestra vida tiene dos caras, la alegría y el diante, el sufrimiento y gozo. Jesús nos acompaña siempre en nuestra cruz, si nos abandonamos a Él. Señor Dios nuestro, concédenos la fuerza para poder llevar contigo la luz de la esperanza y gracias a Ti encontremos la verdad y el amor. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierran de este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa, la Santa Cruz, y con su aceite nos unta y nos da luz. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reina a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro Padre cada día, perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la bendición, ni de la luz de la tierra. Señor, pegué en el tierra y se ricordé a Ti. Suben, 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 suben hacia el calvario, suben con la cruz. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, después del martirio de la flagelación, tuviste fuerza para coger la cruz, aunque pronto caíste bajo ella, siendo motivo de risas e insultos. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban todos los que te seguían? ¿Te abandonaron? No permita que nosotros hagámoslo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, bequén, tened fielad y misericordia de mí. Te levantaré, volveré junto a mi Padre. Padre Señor, bequén, tened fielad y misericordia de mí. Jesús, te encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En su camino hacia el Calvario, María ve a su hijo. Ella piensa, entre la gente no la ve, pero su mirada se encuentra llena de dolor, pero a la vez consolado por el amor que se transmite. Aunque este dolor se pertenece al leaje, en lo más profundo, sin embargo, la verdad plena de este sufrimiento se expresa con la palabra, con pasión. También ella pertenece al mismo misterio. Expresa en cierto modo la unidad con el sufrimiento del hijo. Señor Jesús, también nosotros sentimos en nuestras familias los sufrimientos que los padres causan a sus hijos, y estos a sus padres. Señor, haz que en estos tiempos difíciles, nuestras familias sean lugar de presencia, de modo que nuestros sufrimientos se transformen en alegría. Sé tú la fuerza de nuestras familias, y haz que tengamos amor, paz y serenidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Pequé, tener piedad y misericordia de mí. Tú dentro de la cruz acuestar, el camino del calvario, y su fe de amor, le de su dolor, y se hunde en un abrazo. Amén. Amén. Quinta estación. Simón de Tirene, lleva la cruz de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hoy, como al cilineo, el Señor nos invita a estar y sentirnos muy cerca de Él, en intimidad y silencio, para cogerle su cruz y poner nuestro hombro al corazón junto a Él, y decirle, Señor, estoy contigo, aunque sea demasiado el peso en mis hombros, lo sostendré. Simón nos representa a todos y cada uno de nosotros cuando de repente, y sin esperarlo, nos lleva a una dificultad, una cruz demasiado dura, o un cáliz amargo de beber. Cuando la angustia, la soledad, el fracaso, o la enfermedad llevan nuestras vidas, acudimos a ti, Señor, afligidos y cansados por el peso de esa cruz, y te pedimos protección y consuelo. Hoy, queremos compartir tu camino como lo hizo Simón, estar atentos y escucharte. Queremos que nos mires para que llenes nuestro corazón de tu amor. Que todos los hombres y mujeres del mundo conozcan tu nombre y experimenten el gozo de tu salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Una mujer, Verónica, se abre paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo blanco con el que limpia el rostro ensangrentado de Jesús. El rostro de Jesús está oculto por el dolor, pero este dolor es nuestra purificación y el sudor y la sangre que empañan y desinfiguran su rostro son la limpieza de nuestros pecados. Que el Señor, que es camino, verdad y vida, tenga misericordia de nosotros. Nosotros tenemos que ser un ejemplo de Verónica, que cuando veamos al pobre, al hambriento, al sediento, podamos ver en ella en ese momento y el Señor nos dé la luz de verle a él también. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tu rostro sufriente, Señor, quede grabado en nuestro corazón. Padre nuestro, estás en el cielo. Santo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ve que... Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te hablamos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reviviste al mundo. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Es su segunda caída, su segunda derrota, su fracaso. El Dios, para quien nada es imposible, se vacía, se siente impotente, pobre, sin fuerzas. Señor, te prometí tantas veces fidelidad y hoy he vuelto a caer. Señor, nuestra vida no es comprometida. Volamos muy bajo, nos apegamos a las cosas de este mundo. Pero solo tu, Señor, puedes levantarnos y hacer que continuemos la carrera hasta la meta de la conversión definitiva. Señor, que yo siempre me fíe de ti. Abre nuestros corazones para ver las necesidades de las personas que están cerca de nosotros y de los que están alejados. Guía nuestras acciones para que haya más igualdad. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra salvación cayó sobre él en sus llagas. Hemos sido curados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé. Amén. Jesús, consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste al mundo. Señor, siempre necesitamos de tu consuelo, pero en especial por las mujeres que sufren las guerras son ultrajadas y sacrificadas para que tu consuelo sea su fortaleza y refugio. Tenemos la seguridad de que nunca nos fallas y no nos das fuerzas ante la duda. Sobre todo, vivir siempre unida a ti. Gracias porque me animas cuando me siento sola. Por quedarte con nosotros. Tú nos dijiste, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Hijaos de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, pues si al árbol verde le tratan de esta manera, en el seco, ¿qué se hará? Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Pequé, de la heredad y misericordia de mí. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reviviste al mundo. Dice el profeta Isaías, nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Señor, a lo largo del camino de la cruz, se nos muestra cómo tú caes bajo el peso del madero que abrazas hasta tres veces. ¿Cuántas veces, Señor, nos guiamos de tantas personas que no quieren nuestro bien, o pensamos en cosas que no son buenas, o te hacemos daño a ti y a nuestros hermanos con nuestros pecados? Pero tú, sin embargo, nos vuelves la mirada, una mirada de misericordia y oración, y nos animas a levantarnos una vez más y a continuar el camino de la cruz, el camino de la entrega de tu vida por nosotros. Señor, haz que cuando caigamos en el pecado te busquemos a ti a prisa, y sepamos levantarnos viviendo en cada uno de nosotros esa mirada de perdón que cura nuestras heridas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, bendiga a Jesús y por Dios. En la estación despojan a Jesús de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reviviste al mundo. Al llegar al Bogotá, los soldados despojaron a Jesús, sin cuidado ni de mi careta alguna, de su ropa, y después de la crucifixión, se la repartieron echándolos a suerte. La mirada de los soldados es ajena a este sufrimiento. Parece que lo que está sucediendo no les afecta, pues siguen un estilo de vida dominado por lo perenal y las camiones. En la llegada al Padre, se nos muestra la escena de aquel cuerpo desnudo, sin dignidad, sin riquezas, sin posiciones, que el Padre había preparado para el Hijo, y que es la máxima expresión, ahora, del amor del Hijo por el Padre, y el don total de Jesús a los hombres. Aquel cuerpo despojado de todos, menos del amor, entierra en sí mismo la redención de la humanidad, de la esclavitud, del pecado. Señor Jesús, que nunca nos escondemos nosotros del amor que debemos decidirnos como fieles seguidores tuyos, y así podamos un día saber despojarnos de todo lo mutano para llegar así a los fieles del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, tened piedad y misericordia ante mí, méndigo primera estación, Jesús esclavado en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reviviste en el mundo. Estamos delante de un episodio que a la vista es de un intenso sufrimiento que despierta compasión en muchísimas personas, haciéndoles vivir y dar la vida, mirando este signo, la cruz. Como ejemplo para el mundo. Cruz en la que Cristo, recibiendo los desprecios e insultos del mundo, devuelve manserumbre. La cruz en la que Cristo, esclavado por la soberbia, la avaricia, la lujuria, da a cambio humildad, niqueza, pureza y amor. La cruz, en donde Cristo recibe la hiel y el vinagre, devuelve dulzura. También es donde los clavos y la lanzada que recibe los cambia en obediencia para seguir sus mandatos y ser fiel a la voluntad del Padre. Ante la ausencia de amor en el hombre, atrae con fuerza este amor de Cristo, que se lleva el mal, la muerte y el pecado, y se entrega a sí mismo con amor infinito, para que el mundo, antes y ahora, crea. Es admirable, pero difícil de entender. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Décimo segunda estación, muerte de Jesús en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz reliviste al mundo. Ahí tienes a tu madre e inclinando la cabeza escalo el Espíritu. Jesús se empeña en no dejarnos solos tras su partida y nos ofrece a su madre justo antes. La estación de entrega de Jesús en la cruz nos hace reconocer que debemos morir a nosotros mismos en estos días. Morir a nuestra soberbia, egoísmos, seguridades, deseos mundanos. No somos capaces de esto sin mirar la cruz de Cristo donde encontramos la fortaleza para lograrlo, guiados por María. Así, resucitaremos con él en la Pascua con vida nueva. Señor, tú que experimentaste la muerte de una forma terriblemente dolorosa, solo y despreciado por nosotros, aunque consentida por cumplir la voluntad de tu Padre, te pedimos que encuentren consuelo en ti las personas que experimentan la soledad, jóvenes y ancianos, o que no consiguen reconocer el amor que tú nos ofreces. En la parte alta de la cruz está escrita la causa de la condena, Jesús, el Nazareno, Rey de los Judíos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Décimo, tercera estación, te esclavan a Jesús y lo entregan a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por su santa cruz reviviste al mundo. Fueron los soldados a Calvario. Iban a ver, a cerrarle las piernas a los que estaban crucificados con Jesús y a Él. Pero al llegar mi nombre ya estábamos todos. Entonces, no le quedaron las piernas, pero sí se quedaron una espalda en el costalón. Una espalda hacia el punto que salió agua y salió. Entonces, Nicodemo y Nicodemo y Nicodemo que tenían autorizaciones y latios empezaron al despedimiento de Jesús. Junto con otras personas que ayudaron porque allí había más gente. Confieron que sacaron un poquito quitarle los clavos de una mano. Al quitarle los clavos de esa mano uno tenía que ayudar a sujetar a Jesús mientras el otro luego se desplavó la otra mano y así a continuación hicieron con los pies. Con mucho amor, con mucha ternura hicieron esto a Jesús. Como su madre estaba a los pies de la cruz igual que Juan y otras personas fueron y le pusieron a Jesús en los trazos de su madre. Su madre lo ha cogido con amor, con dolor, con mucho dolor volverle como estaba su hijo y también con mucha, mucha ternura. Su madre lo ha marchado en los trazos Vamos. a su hijo. Entonces, pues, no llegaron a que más no se le van a hacer. Pero tenemos que ver esta imagen de María. Con toda la voz del mundo y la madre, con ese sufrimiento de pensar y ver lo que había escrito, como le sacaban, como le grababan, como le hacían llagas, todos los hermanos y todos los hermanos que han hecho. Así que decía mucha, mucha tenuda con él. Y ahora podemos tener una meditación después de esto. ¿Cómo han recibido nosotros con Jesús? Lo recibimos preparados, lo recibimos con amor, con adoración. Queremos con este pensamiento, porque el Señor es suficientemente. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, que te bendita, Señor, bendito es el fruto de Dios. Señor, bendito es el fruto de Dios. Décimo cuarta estación. Dan sepultura al cuerpo de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. José de Andimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había acabado para sí mismo, y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las tantas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro, y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro, y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría, como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejan al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro, y cuanto la simboliza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Pequé, tenés piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, tenés piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, tenés piedad y misericordia de mí. Vamos a rezar por el Papa su salud e intenciones para ganar las iningencias Llega a nosotros su reino haga ser voluntad en la tierra como en el cielo da a nosotros nuestro ámbito de la tierra perdona nuestras sorpresas como también nosotros perdonamos a los Dios su gente, no nos dejes caer en la habitación y liberarnos de mano, amén bendito es el fruto de que vienes Jesús Santa María, Madre de Dios acuerda con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Padre y al Padre hoy y al Padre 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 y al esperanza de su santa resurrección. Que venga sobre tu pueblo tu perdón, concederé tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.